Con vos, que pueda ver el sol Cuando te veo, me quedo congelado Aunque es enero, todo pasa a mi lado Como de nuevo, las flores ya no quieren mirar atrás Ya no me muero por tenerte a mi lado un otoño entero Siempre es enero, aunque el frío del invierno me empiece a pegar Toma el veneno que me das, ya no es lo mismo, estoy muriendo Me falta el aire en este suelo No quiero flores una vez más Te necesito un poco más Ya no es lo mismo, sin vos no puedo Me falta el aire, estoy muriendo No quiero flores, te quiero amar No quiero flores, te quiero amar ¡Qué bien improvisado! Sí, así, jugada, jugada Hay que jugarla la música Así me gusta, y no se va a hacer porque viene un poquitito más teatro Con vos, que pueda ver el sol Entonces, ¿con quién me vas a despedir? Y ya que hablábamos tanto de enero, vamos a hacer una canción que se llama Enero A ver Hice así, una historia muy bonita Hey, ¿qué haces? Ya sé que estás sola Si querés En casa hay un Malbec Listo para recordar Esos momentos que pudimos disfrutar De nuestro encuentro Sé que vos también querés Éramos testigos de los besos que nos dimos en aquel sillón Días de enero Y en el calendario nuevo chino coincidíamos Nosotros dos Fueron perfectos Esos días de enero No me digas Que ya no Vas a verme más Si sé que estás mintiéndote Si sé que estás mintiéndote Con vos Que pueda ver el sol Con vos Gracias por ver el video.